¡Vaya! Estos perros que hemos encargado es tanto fuerte. Soldado Pepe, me gustan estos perros. Por primera vez me siento acompañado de verdaderos guerreros. Pues lo mejor es que tienen un chip de localización, por si se nos pierde alguno. Oye, ese se parece a ti. ¿Cómo? Joder, macho. ¿Ahora qué hago yo con este? ¿Se lo tendré que dar a mi sobrina o algo? Tengo una idea mejor. Hace un par de días llegó al área Petrov uno de los mejores científicos alemanes. Y su pasión es empruntecer todo ser vivo. Tal vez pueda hacer algo con este perrillo. Pues nada. Preséntamelo. Estará en su laboratorio, porque los grandes genios no descansan. Buenas doctor Albert. Necesitamos su ayuda. Este pirado como mucho, se comerá al perro. Una perro, le daré la fuerza de mis rinocerontes en época reproductiva. Tráiganme al chucho. Así le podré reprobar mi nuevo prepaje. Pepe, trae al chucho cagando leche. Que estoy ya cansado de esta mierda. Sí, mi coronel. Hola, perrito. No te preocupes. Solo será un pinchacito muy doloroso. Sí, caballeros. Contemplen al perro más fuerte del mundo. Bueno, ya está. Pepe, lleva al perro con los demás. Que a las 5 de la mañana le toca un duro entrenamiento. ¡Mi coronel! ¡El perro ha escapado! ¡Coronel, podemos saber dónde está ahora! Gracias al chip de localización. ¡No, no, 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 no! Es la hora de merendar, soldado. Ya lo dejamos para el siguiente capítulo, si eso. ¡Pero, coronel! ¡Cállate! O te mando a pelar patata. ¡Anda! ¡Vamos a merendar, gilipollón! Yo querré menú gigante. Bueno, niños. ¿Os ha gustado el capítulo? Pues ahora os enseñaré algo. Las cacas de vuestros perritos hay que recogerlas para no dejar la ciudad sucia y ser un buen ciudadano. ¿Veis? Yo también lo hago. Pero, coronel Rafa, mi papi dice que hay unas personas en el ayuntamiento que limpian las calles. ¡No me jodas! Y yo cogiendo esta mierda como un gilipollas. ¡A tomar por culo el chino ya, hombre! ¡Hombre! Bueno, niños. El cabrón del crío me ha engañado. Resulta que ahora el servicio de limpieza se ha puesto en huelga. Así que hacéis caso a lo primero que he dicho. En el próximo capítulo, si es que hay, os daré un nuevo consejo. Venga, adiós. Que me voy a merendar. A tomar por culo todo ya. Pepe, no seas como un niño obsesionado con peso y come. Señores, estoy preocupado porque hemos dejado suelto un perro enorme. A ver si consigo localizarlo con el aparatejo este. A ver, selecciono al perro. Y ahora lo está buscando. ¡Dó! ¡Dó!